Buenas tardes, señores y señoras, y bienvenidos por parte de Globernance, Instituto de Gobernanza Democrática, el Museo San Telmo y Elsa de Usto, al evento Brexit y los nuevos desafíos de la política europea. Tras cinco años de diálogos europeos, como comunidad europea, nos hemos enfrentado a varias crisis sociales, políticas y económicas. La crisis de los refugiados, la crisis financiera, las nuevas tendencias políticas de nacionalismo, actos de terrorismo, vulneraciones de nuestra privacidad y nuestros datos personales en las redes sociales y más. No obstante, el objetivo del proyecto queda igual, reflexionar sobre la realidad europea y promover el diálogo ciudadano. Como directora del proyecto, mi visión para estos encuentros no consiste en llegar a una solución o soluciones concretas en el poco tiempo que tenemos juntos, sino de promover la consciencia, de promover una cultura de reflexión y de diálogo y de crear espacios para el intercambio de ideas y de opinión, siempre desde el respeto. Esta tarde contemplamos los desafíos del Brexit, una manifestación de la fragilidad del proyecto europeo. Hace casi dos años desde el referéndum público sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y queda menos de un año antes de su retirada formal como Estado miembro. El referéndum del 23 de junio de 2016 dio como resultado una mayoría simple del 51,9% que votaron a favor de abandonar la Unión Europea. El 29 de marzo de 2017, y de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, notificó al Consejo Europeo la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea. En mayo del mismo año, el Consejo de la Unión Europea autorizó a la Comisión Europea a negociar un acuerdo con el Reino Unido en el que se establecen las disposiciones para su retirada de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En marzo de este año, los negociadores anunciaron un periodo de transición tras la retirada formal del Reino Unido como miembro Estado. El periodo de transición se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020, un periodo en que el Reino Unido no participará en la toma de decisiones en la Unión Europea, pero mantendrá el acceso al mercado único y la unión aduanera. Quedan menos de un año antes de la retirada formal del Reino Unido y quedan por resolver una serie de cuestiones clave. La frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, la relación económica y los derechos de los ciudadanos tras el periodo de transición, entre otras. Y para analizar estas cuestiones y mucho más, que no es poco, tenemos a dos expertos esta tarde. A Juanjo Álvarez Rubio, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco y secretario de Globernaz, Instituto de Gobernanza Democrática, y a Bill Murray, agregado económico y financiero de la Embajada Británica en España. Tras sus intervenciones, vamos a abrir a todos vosotros de compartir vuestras ideas y opiniones, y abrir el diálogo en ambas direcciones. Y luego, para concluir el evento, tenemos a una alumna del Deusto Business School, estudiando Administración de Empresa, Lucía Zaragueta González, para dar su última reflexión representando las opiniones de la juventud. También, hais visto seguro en vuestras sillas unos papelitos azules, con una bombilla, para sacar ideas de vosotros. Y este trasladar, por los que igual no tienen tiempo, o simplemente igual no quieren compartir en público sus ideas, describirlas. Y los vamos a pasar a Bill Murray, para así también participar, cada uno, si queréis, en la negociación del Brexit. Bueno, muchas gracias. Juanjo, tienes la palabra. Gracias. 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 Hoy, no es que competíamos, pero tenemos a Joseph Stiglitz en San Sebastián. Es una oportunidad histórica de escuchar a un novel keynesiano interesante. Y reunirnos hoy aquí, lo habíamos comentado Bill Murray, al que queremos agradecer especialmente la presencia, porque es la persona que pisa suelo en relación al Brexit en el mundo, sobre todo, empresarial. Y tener a una persona que está conociendo por dentro las derivadas de lo que puede representar el Brexit es muy importante. Y para nosotros, quienes os habéis acercado, no como público cautivo, sino para intentar, no sé si irnos con más dudas que certezas, pero ser conscientes de la complejidad que representa, también para nosotros. Es la segunda vez que abordamos la dimensión del Brexit, y sigue sin existir muchas cosas clarificadas o claras. A mí me corresponde, como anfitrión tras Caterina, hacer una introducción señalando, en primer lugar, que no es un debate. Nos hemos quitado la chaqueta, los dos, no para discutir, sino para dialogar. Y además, en una de las proyecciones de propuesta para hoy, me encantaba la foto que se proponía de dos manos, una con la bandera de las 12 estrellas europeas, aunque seamos 27 más 1, 28, y la bandera británica, dándose la mano, intentando llegar a un acuerdo del que los dos van a salir perdedores. Porque, igual que en un debate, pensar en ganar un debate por sapiencia es equivocarse en el sentido de lo que es la dialéctica. Una negociación tan complicada como la del Brexit, en que ninguna de las dos partes tiene el incentivo de obtener una ventaja que le reporte más ventaja frente al otro, es especialmente complicada. Y si, además, hay una asimetría absoluta, porque, aunque esté negociando la Unión Europea, los intereses de los 27 estados son diametralmente opuestos respecto al Reino Unido en muchas cosas, y, aunque una de las bases de la negociación fue no bilateralizar y no sectorializar, de facto es lo que está ocurriendo. Bill me corregirá, pero es evidente que hay discrepancias derivadas, es evidente que el problema de Gibraltar interesa a quien interesa, solo en el ejemplo territorial, pero otros muchos campos que a lo mejor pueden salir hoy seguramente son bilateralizables. Yo no pretendo entrar en ninguna polémica, sino intentar en diez puntos y dejando la dimensión fundamental adintra interna del Reino Unido, de las fronteras, de la afección enorme que puede tener internamente, desde ahí, dejándolo no porque no tenga importancia, sino porque quería proyectar toda esta complejidad desde la óptica de los europeos. Voy a empezar por la parte final. Hay una proposición europea, una iniciativa popular europea de hace un año que me encantó, unidos en la diversidad, ciudadanía europea a pesar del ius soli y del ius sanguinis. Es decir, la ciudadanía europea, conforme a los tratados, lleva inherentemente unida la condición de nacional de un Estado de la Unión. Hay ciudadanos que están en Europa pero no son europeos si no pertenecen a la Unión. Esa propuesta, que está ahora en Bruselas y que no sé si volará, si saldrá adelante, propone que a los ciudadanos británicos y sin reciprocidad se les reconozca la continuidad de la ciudadanía europea porque son europeos, porque quieren seguir siendo europeos, porque están en Europa desde el 73 y porque una decisión política de su gobierno, a partir de una decisión que podemos seguro reanalizar la del referéndum, no tiene por qué privarles de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de la ciudadanía europea. Puede ser utópico, empezando porque jurídicamente se exige modificar los tratados y modificar los tratados es enormemente complejo, pero de utopías tenemos que construir el proyecto europeo y esa iniciativa, que no ha tenido, no sé por qué razón, demasiado fuelle mediático, me parece un primer elemento de solidaridad importante, el de las personas. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, lo hablábamos en algún encuentro con Bill hace unos meses en Bilbao, prevé el respeto a los derechos adquiridos costando tratado, y sin embargo esa es una cuestión que todavía hoy está en el aire, la de cuál va a ser el estatus, tanto en la transición como expost, después de que se materialice ya la salida, de los europeos en el Reino Unido y de los británicos en el resto de Europa. En datos, que no quiero abrumar, pero que me sí me parece interesante subrayar este detalle, el Reino Unido representa el 12,7 de la población europea. Tenéis cuatro y medio millones de extranjeros, no es ni mucho menos el Estado con mayor volumen de extranjeros, es un número bastante asequible desde ese punto de vista. representa al Reino Unido el 17,5 del PIB europeo, un desempleo del 5%, que es casi pleno empleo neto en términos de lo que técnicamente se emplean las estadísticas, y en datos de lo que empezamos a hablar ya de las cosas de comer, que también lo son evidentemente otras, el 44% de las exportaciones al Reino Unido provienen de la Unión Europea, el 44%. El 46,4% de las inversiones directas en el Reino Unido provienen de la Unión Europea, casi el 50% de las inversiones directas. Solo así se explica, y Bill me puede corregir, pero la contribución al proyecto europeo del Reino Unido es de 350 millones de libras cada semana, redondeando 20.000 millones de libras cada año, pero recibe 24.000 millones, y está dentro de los 10 Estados que más contribuyen a la Unión Europea, pero si nos cegamos en lo que contribuyen y no en lo que reciben a partir de lo que es el mercado interior, no hacemos bien las cuentas. Paga 20.000 millones de euros y recibe 4.000 millones netos más, porque acaba recibiendo en inversiones directas 24.000 millones. Son cifras estadísticas oficiales que igual no corresponden exactamente con la realidad, pero es evidente, y si hiciéramos lo contrario, también lo tenía, no voy a entrar a cansarles o a cansaros, es evidente la imbricación. Un divorcio, no porque el matrimonio provenga desde el 73, sino por el vínculo que representa, implica que nunca va a haber una separación definitiva. Y la cuadratura del círculo jurídico y político es cómo decimos que nos vamos e intentamos que el estatus quo que permanezca sea lo más parecido a lo que tenemos. ¿Cómo se hace esto jurídicamente? Porque eso es lo que buscan las dos partes. Y claro, el mercado interior no se puede desgajar. Esa es la única, voy a emplear un término incorrecto, ventaja negociadora que tiene la Unión Europea, que aunque alguien tuviera el desliz de decir vamos a permitir que nos olvidemos de la libre circulación de personas y trabajadores y admitamos la de mercancías, la de servicios y la de capitales. Son las cuatro libertades del mercado interior que se fusionan en una y que no se pueden excindir. Si pudiéramos hacerlo a la carta y quitáramos esta, ya no había Brexit. Y cuando hablamos del desbrexit, aquí estamos todo el día acuñando términos, en realidad lo que estamos diciendo es, vale, ¿cómo nos convertimos en la Noruega británica? Noruega es un país europeo que no pertenece a la Unión Europea, que interviene y participa del mercado interior, pero que no participa en la toma de decisiones de ninguna de las decisiones que se adoptan en Bruselas. No está bajo la jurisdicción del Tribunal de la Unión Europea, pero acepta que su ordenamiento interno, el de Noruega, se adecúe a las exigencias de estándares y de previsión de las cuatro libertades que marca Bruselas. Y a cambio tiene todas las ventajas de estar en el mercado interior. En realidad, el Reino Unido, permíteme si lo puedo expresar así, va a ser Noruega en el año y medio, si no es más largo, del periodo de transición que apuntaba Caterina. Porque es un momento en que, como muy bien has comentado, va a estar dentro, va a ser a todos los efectos, país europeo, va a estar sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia, pero ya no va a participar en la toma de decisiones. Y ha aceptado, porque a las dos partes nos interesa un periodo de transición, y también lo contrastaremos contigo. Si pudiera ser más largo, seguramente también interesaría. Hemos puesto 18 meses, porque los dos años del artículo 50 se preveían, desde el primer momento, cortos para todo lo que representa la complejidad de esta negociación. Entre Noruega y Canadá, aparte del Atlántico, hay muchas diferencias. Porque el segundo modelo de referencia puede ser Canadá. El Z, el convenio suscrito entre la Unión Europea y Canadá, representa una manera de acceso al mercado interior a partir de unos estándares y sectorialmente. Es decir, en la medida en que Canadá respete una serie de estándares de protección de los consumidores, de garantías en todas las cuestiones vinculadas al ámbito de libre circulación, vamos a posibilitar recíprocamente algo parecido a un, en parte, mercado interior. Pero entiendo que Canadá no es suficiente para el Reino Unido, tampoco para nosotros. Y digo para nosotros, para las empresas quipuzcoanas y vascas, para las empresas europeas, para las empresas japonesas, que son las primeras que han preguntado, oiga, usted dígame qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2021, porque yo tengo que decidir mis inversiones. Y ahí viene un problema jurídico tremendo, ¿no?, porque los casi 3.000 bancos extranjeros radicados en el Reino Unido, que engloban a 160.000 trabajadores y que tienen pasaporte financiero, es decir, que con ficha bancaria inglesa o británica pueden abrir, como hay aquí, siete bancos privados de nacionalidad british, pero de origen no inglés, que se han instalado en el Reino Unido y que con la ficha bancaria única abren delegaciones en cualquier sucursal de cualquier ciudad, de cualquier país europeo, el 1 de enero del 2021 ya no lo pueden hacer. Porque si el origen del que proviene ese banco no es europeo, no se beneficia del pasaporte financiero, ¿no? ¿Cómo evitar que en los consejos de administración, y a mí en el despacho ya nos ha tocado algunos ejemplos, donde te preguntan prospección, dime qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2021, ¿no? Y lo comentábamos algunos meses atrás, la respuesta es o tratado o traslado, es decir, o el tratado, aquí hay tres tratados en uno. Uno es el de salida, el que se está negociando ahora, donde hay que hablar de funcionarios, de cargos, de presupuesto, del saldo pendiente, de los ciudadanos, de las administraciones, hay un montón de tela por cortar. Dos, aunque no lo sea, lo es, es la gestión de la transición. Y tres, es el acuerdo una vez que el Reino Unido sea un país tercero. Las bases de la negociación dijeron algo que afortunadamente no se está respetando. Y digo, porque esto se ha visto como debilidad, yo creo que es que no se puede hacer de otro modo. Y era decir, no, primero váyanse, porque se quieren ir, pero en unos términos que a mí no me gusta como se plantean, porque yo sueño bucólicamente y sé que Bill me comentó en una reunión más privada, que era, me permites que lo comente, que estamos en familia aunque estemos más gente, yo pregunté si era posible un nuevo referéndum que analizando la situación actual se planteara reanalizar todo. Y me dijo, para quienes entendáis algo de fútbol, que era más fácil que el Sporting de Gijón ganara la Liga Española, que está en segunda división, a que eso se produjera, más o menos. Entonces, es decir, que es complicado. Pero yo sigo pensando que hay que encontrar la manera en la que se hay que respetar el mandato político proveniente de un referéndum que representa lo peor de la democracia directa. No porque salió como salió. Lo peor de la democracia directa también es someter a los que estamos aquí, los 300 artículos del Tratado de Lisboa o antes del tratado por el que se instituía la Constitución Europea, y que votemos sobre algo que no sabemos lo que es. Porque eso es malejercer el gobierno, derivar a la población el debate sobre una cuestión que para ti es una patata caliente. ¿Para eso quieres la democracia directa? Para decir, vosotros sois los responsables, porque os he preguntado a vosotros. Preguntar sobre un tratado, y en este caso sobre una cuestión tan compleja, da para otro análisis que no es seguramente el de hoy, pero que hunde las raíces en el concepto de la democracia. Y vosotros sois un ejemplo de la democracia para Europa. Y desde luego para España, de largo, en cultura democrática, en manera de entender la coordinación entre la política y la ciudadanía. Y, joder, desgraciadamente ese ejemplo, no porque saliera que no, además de la dimensión intergeneracional que en esta casa y en esta sala se puede ver. ¿No sería justo que votáramos hoy una decisión que implicara algo de discontinuidad histórica para Donosti cuando va a implicar a gente que hoy día está con 14 o 15 años por ahí sin saber exactamente lo que se está debatiendo? Pero ya sé que ese es un charco complicado. Pero me apetece que lo podamos debatir o comentar, porque los errores históricos hay que reconocerlos sin orgullo, para tratar de corregir, y ya sé que a ti te toca la sala de máquinas y tratar de encauzar y no lo otro, pero es una oportunidad de tratar de analizarlo. También podremos hablar qué va a ser de Europa después del Brexit, porque hasta ahora siempre hemos colgado el sanbenito a los ingleses, por ejemplo, de que teníamos un cortísimo presupuesto europeo. Siempre eran los ingleses los que supuestamente decían vayamos a menos del 1% del PIB de los estados para hacer un presupuesto raquítico desde el punto de vista de falta de músculo europeo. Ahora no vais a estar para que ese tema no aflore. Vamos a ver realmente qué modelo de Europa emerge desde ahí. Pero son tantas complicaciones en las que además está hablando la diplomacia, está hablando el derecho internacional público, cuando en realidad el Brexit es el problema de las personas, de los particulares y de las sociedades mercantiles, de los que gestan el mercado y generan la riqueza para que podamos tener un modelo social europeo como tal. Están tomando las decisiones la dimensión internacional pública y en realidad entiendo que a ti te corresponde calmar los nervios de los operadores y supongo también tratar de explicar a un ciudadano europeo en el Reino Unido y a un ciudadano británico, por ejemplo, en Donosti, exactamente en qué situación se va a quedar cuando todo este proceso termine. Entonces siguen siendo muchas más incógnitas que respuestas. Porque formalmente habéis hecho algo que es catártico jurídicamente. La ley de derogación, la gran ley en la que, por un lado, incorporáis más de 12.000 leyes europeas al ordenamiento británico y de esa manera intentamos decir, bueno, ya estamos en el mismo estándar, claro, estáis porque estáis desde el 73 y se cumplen todos los requisitos con todas las singularidades que teníais y que era un lujo desde el punto de vista de estar y no estar, por ejemplo, en el espacio de libertad, seguridad y justicia, era un estatus que no sé por qué no lo reivindicaron los demás, solo los daneses, que son parecidos a vosotros en el planteamiento igual más nórdicos todavía, porque dijeron ni opten out, ni opten in, no en todos los casos. Pero teniendo el estatus que teníais, la pregunta es, después del 1 de enero del 21, vosotros recuperáis plena capacidad legislativa para modificar por decreto los estándares normativos. Y lo que preocupa en Bruselas o lo que preocupa a un empresario de Guipúzcoa es, oiga, ¿y cómo me garantizas que si estás en el mercado no me vas a hacer dumping fiscal, social, competencia desleal? Porque yo no puedo dirigirme contra ti como sí lo puedo hacer porque estés prevaliéndote de una práctica que es contraria al derecho europeo. ¿Cómo se resuelve eso si no es con algún mecanismo de resolución de controversias que da la sensación de que tampoco se está gestando todavía y que no va a llegar para entonces, no? Porque si no hay... Y sin embargo, el mensaje que está calando en mucha gente es que ya nos hemos acostumbrado al susto del Brexit y que no va a pasar nada. Y yo no lo veo claro. Todas las sociedades mercantiles, no solo los bancos que comentaba antes, radicadas en el Reino Unido, gracias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, de Luxemburgo, que muy a pesar del cabreo de los alemanes, posibilitaron que aunque el centro de decisión estuviese en Alemania, si el domicilio, el domicile, se ubicaba en el Reino Unido, eso era una sociedad británica y no una sociedad alemana, por el ejercicio de la libre circulación de personas, en el momento en que llegamos a la materialización del Brexit, una sociedad residenciada como centro societario en Londres es una sociedad extranjera, que no se beneficia de las libertades de circulación, salvo que el tratado lo prevea. ¿Y cómo lo vamos a prever en el tratado? ¿Cómo vamos a ser más que Canadá, sin ser noruega, y garantizar el mercado único? ¿Cómo se imbrica todo eso? ¿Y cómo se explica eso a quienes miran fríamente por el capital y por la inversión? Y no toman la decisión de decir, bueno, me vuelvo a Alemania, o me vuelvo a Donosti, o me vuelvo a Bilbao, o me voy allí, ¿no? No sé, las 37 empresas de juego online que facturan 60.000 millones al año y que están en Gibraltar y que facturan al 0,5 de sus beneficios y con las que apuestan, igual gente que está aquí cuando ve un partido de fútbol o de baloncesto, no van a poder seguir en Gibraltar. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que entre Gibraltar y el Reino Unido no hay derecho europeo porque es cuestión interna. Luego, o se desplazan a Malta, o se desplazan a Bilbao o a San Sebastián, o solo van a poder mercadear online con las apuestas con los británicos, que tienen mucha tradición pero que son un mercado reducidísimo respecto a los 500 millones que representamos, 480 los europeos en ese punto, ¿no? ¿Cómo resolver todas esas incógnitas si se mantiene el planteamiento actual, no? Ya sé que estoy lanzando más que un diálogo un montón de preguntas, pero hay un montón de cuestiones y me pararía ahí porque hemos pensado en ubicar un campamento a base de partida, plantearlo así y luego abrir, pero ninguna de estas incógnitas, y hay más, están todavía resueltas y supongo que no por la capacidad negociadora o quiero pensar que no es por eso, sino porque realmente es complicadísimo, ¿no? Hemos pasado en estados de ánimo de estar en el shock que representó algo inesperado a un punto de enfado que provocó reacciones diplomáticas poco edificantes desde Bruselas, a un intento de pragmatismo para calmar a los mercados, pero ahora nos damos de golpe con la realidad. Los días van cayendo, las negociaciones no es que se estanquen, es que es complicado, supongo, y antes decía que estamos empezando a hablar del post-Brexit porque es imposible pedir a los británicos que primero negocien salir y después veamos qué se va a hacer. Nos perjudica a nosotros no tener clara esa situación, otra vez, no es querer no portarse bien, es que no tiene lógica, que no demos seguridad jurídica respecto a lo que va a pasar. Pero claro, los más de 60 tratados bilaterales que Europa tiene suscritos con terceros estados, a donde llegan las empresas británicas, no por la Commonwealth, sino porque son parte de la Unión Europea, los vais a poder empezar a negociar, y creo que ya se han podido empezar a negociar, pero no se van a poder ratificar hasta que seáis tercer estado, es decir, hasta el 1 de enero del 21. Ahí hay una complejidad para compasar todo que es como para no dormir, pero de todo eso lo que se saca es que el derecho, que además en nuestro caso, las dos culturas jurídicas, la nuestra es especialmente normativizadora, intentar aprender, captar toda la realidad en una norma. ¿Cómo recoger todo esto en una norma? Vosotros sois más pragmáticos y decidís, bueno, adaptaremos la norma a la realidad, que nos lleve la realidad y ya vendrá la norma. Claro, yo creo que eso ha sido algo del choque de culturas desde que el Reino Unido entró en la Unión Europea, dos concepciones muy distintas de lo que era un concepto integrador, por dos culturas diferentes también, pero ahora tienen que converger obligadamente, y nos va a dar tiempo, va a ser posible, cómo atender a cada uno de estos matices, que es donde están en juego muchísimas cosas. Bill, yo creo que es un reto, como no ha habido otro, que es una pena, que realmente si es así sea irreversible, y si no es irreversible, ¿cómo vamos a hacer para alterar en lo menos posible el statu quo y que no vengan detrás otros estados diciendo, pues yo quiero lo mismo? Me voy, reivindico para mi ciudadanía que he recuperado mi soberanía, que no sé qué es eso en el siglo XXI, reivindico volver a la condición de mi imperio, que el Reino Unido fue un imperio cuando dominó las rías navegables, no por el imperio militar ni comercial, recupero mi imperio para enfrentarme al mundo, ¿a cambio de qué? Ojo, yo con todo el poder que tenéis en el mundo universitario, por ejemplo, en el mundo de la investigación, en el mundo de la defensa, es tan difícil de entender ese posicionamiento que no te reprocho nada a ti. Me gustaría que la negociación pudiera ser entre los dos y pudiéramos pensar que es posible lograr convencer a la ciudadanía. Y la última pregunta, y perdonad que me haya alargado, es ¿por qué ninguna formación política británica habla de frente con una líder que no creo que represente la esencia del liderazgo carismático? ¿Por qué no plantea de frente la catarsis que representaría volver a dar la voz al pueblo británico reanalizando las circunstancias? Irlanda lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones vinculado a Europa y sé que el Reino Unido no es Irlanda, pero ¿por qué esa no puede ser la solución, Bill? Yo concluiría con eso y lamento que sean un montón de preguntas, pero tenemos alguien con autóritas para poder dar una opinión y, por supuesto, muchas más preguntas que seguro pueden surgir las podemos plantear a continuación. Así que, Bill, cuando quieras plantearlo. Bueno, que en primer lugar, muchísimas gracias a Gloverlands, el Museo Santelmo, para la invitación de estar aquí esta noche. Yo, por supuesto, tenía preparado una pequeña presentación que voy a tirar la basura porque yo creo que Juanjo ha tocado casi todos los temas y lo que voy a intentar hacer es contestar más o menos en la orden que él ha planteado los temas. Empiezo diciendo que estos son temas complejos. Son temas con mucho detalle técnico, son temas, por supuesto, políticamente muy sensibles. Que no es fácil hablar de una forma simple sobre el tema de Brexit porque enseguida entras en mucho detalle técnico. Pero voy a empezar diciendo, tocando, pues, la visión muy por encima británica de cómo están yendo las negociaciones y luego intentaré contestar todos los temas o hablar sobre los temas que ha sacado Juanjo. De verdad es que nosotros pensamos que hasta ahora las negociaciones han tenido bastante éxito. O sea que no es siempre el discurso de la comisión del señor Barnier, pero pensamos, la verdad, que hemos avanzado mucho sobre temas muy complejos en poco tiempo. En el mes de diciembre, en el Consejo Europeo de diciembre, llegamos a un acuerdo sobre lo que se conoce de una forma vulgar como los temas del divorcio. O sea, la factura, todos los pasivos del futuro, que porcentaje tenemos que afrontar Reino Unido. Luego, sobre el tema de los derechos de los ciudadanos. Luego tocaré este tema. Y luego el tema de Irlanda del Norte. Es un tema que voy a volver a hablar de Irlanda del Norte. Pero en diciembre, la verdad es que llegamos a un acuerdo sobre estos tres temas. Y yo creo que esto ha sido un exitazo. Y luego, en el mes de marzo, en el Consejo Europeo de marzo, llegamos a un acuerdo sobre los términos del periodo de transición, que va a durar desde el 30 de marzo del año que viene hasta finales de diciembre del 2020. Y aquí tengo que decir que eran negociaciones muy complejas, pero tenemos un acuerdo sobre estos temas. ¿Qué está pendiente? Exactamente lo que ha dicho Juanjo. Todas las negociaciones sobre la relación económica comercial del futuro. ¿Qué acuerdo de libre comercio vamos a tener con nuestros socios europeos? Luego hablamos de esto. Pero vamos, para intentar tocar en el mismo orden, que yo creo que sus comentarios, tus comentarios, tenían una lógica muy coherente. Voy a intentar seguir la misma orden. Decías que todavía hay muchas dudas, que hay más incógnitas que respuestas. Es cierto, es cierto, porque la realidad es que todavía no hemos entrado de lleno en las negociaciones, como decía hace un momento, de la relación económica futura. Y aquí, o sea, que el Tratado Europeo, por supuesto, que es el paraíso de los abogados. O sea, cada abogado te va a dar una versión distinta de lo que dice el Tratado. ¿Qué dice la Comisión? La Comisión dice que no podemos empezar a negociar un acuerdo de libre comercio con Reino Unido hasta que hayan salido en marzo del año que viene. Francamente, desde el principio discutimos este análisis. Yo creo que lo que hemos querido, lo que queremos hacer, es entrar de lleno ya en estas negociaciones. El acuerdo que tenemos es para el mes de octubre llegar a un acuerdo sobre lo que se llama la declaración política. Y esta declaración política lo que va a hacer es explicar las líneas que vamos a tener, vamos, el tipo, el tipo de acuerdo económico comercial que vamos a tener en Reino Unido con los 27 países que quedan en la UE. ¿Qué pasa? Que la Comisión no quiere que esta declaración política tenga mucho contenido. Quieren una declaración más bien política. Es cierto que no todos los países miembros están de acuerdo. Merkel ha dicho que quiere una declaración con mucha sustancia, pero todo apunta que realmente va a ser una declaración política de pocas páginas, dejando toda la negociación para cuando salgamos en marzo del año que viene. Juanco hablaba de que realmente en las negociaciones hay muchos elementos bilaterales. Ahí yo de verdad es que no estoy de acuerdo. Yo creo que Barnier, la Comisión, lleva todo el peso de la negociación, todo el peso. Que cuando salgamos el año que viene, esta responsabilidad pasa de la Comisión al Consejo. Esto pasa a los 27 países en marzo, a finales de marzo del año que viene. Pero de momento la Comisión está llevando todo el peso de la negociación. Es cierto que hay temas donde sí hay contactos bilaterales. O sea, ejemplos. Ejemplos pueden ser, pues, yo qué sé, los derechos que tienen los ciudadanos británicos de votar en las elecciones de España. Y los derechos que tienen los ciudadanos españoles de votar en las elecciones en Gran Bretaña. Esto es un tema bilateral. Vamos, yo creo que es público, que sí estamos hablando de esto con el gobierno de España. Porque realmente estos son temas importantes. El tema de salud. Aquí, pues, en el padrón hay 300.000 británicos. Pero Barclays, el banco Barclays, dice que hay un millón de británicos que tienen propiedades en España. Y esta gente cuando viene, es cierto que tenemos un acuerdo bilateral con España. Si tienen que acudir a un médico, al hospital, pues, pagamos el gobierno británico una cantidad al gobierno de España cada año para estas personas. Pues, claro, esto es un acuerdo bilateral que habrá que abrir una vez que hayamos salido. Las pensiones también. Las pensiones, sí, efectivamente, estos están en el tratado de doble imposición que se firmó hace ya cuatro años que pensamos que no habrá que reformar. Pero es otro debate. El tema de los derechos de vuelos. Vamos, si no llegamos a un acuerdo sobre cielos abiertos, esto sería un desastre. Porque, claro, no habrá vuelos entre Reino Unido y, vamos, los 27 países de la UE. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo sin problemas. Pero si no hay un acuerdo, tienes que, vamos, tienes que negociar a nivel bilateral con los 27 países para firmar lo que es un acuerdo bilateral. ¿Qué pasa? Con España no hay un acuerdo bilateral. Entonces, habría que negociar desde la nada para acordar este... Insisto, yo creo que no vamos a llegar a esto. No quiero asustar a nadie. La gente va a seguir volando. No habrá problemas. Pero hay una serie de temas donde, efectivamente, estamos en negociaciones bilaterales con todos los gobiernos, no solamente España y Gibraltar. Esto es público, que llevamos ya cuatro reuniones con el gobierno de España, con el tema de Gibraltar, porque España tiene, ha conseguido poderes de vetar cualquier acuerdo entre, vamos, entre Gibraltar y la UE una vez que nos hayamos ido, vamos, en marzo al año que viene. Y este es, por supuesto, un tema bilateral. El tema... Tengo que hacer aquí una parte para hablar del presupuesto europeo. La verdad es que hay muchos mitos sobre la gente habla o hablaba del cheque británico. La realidad es que después del cheque, en términos per cápita, pagamos más que cualquier otro país, menos Alemania. Este concepto de contribución per cápita no está en los tratados, pero la realidad es que es lo que cuenta. Y que decías que Gran Bretaña era de una forma, un estorbo para subir el presupuesto. Una excusa. Bueno, pero Sebas acaba de presentar su proyecto para los próximos siete años. Bueno, se sube de uno por ciento a uno como uno por ciento de lo que es el PIB, más o menos el PIB. Es un poco más complicado para el PIB europeo. Entonces, yo ahí no veo que... Que, en fin, yo creo que... Y luego decías que no habrá una separación completa. Y ahí estamos de acuerdo. Planteabas dos modelos. O sea, el modelo noruego y el modelo Canadá. Lo siento si entramos aquí en detalle técnico, pero es imposible que no. Bueno, realmente no somos noruega ni somos Canadá. Como decías, casi la mitad de nuestro comercio está con Europa. Tenemos un déficit comercial de unos 70.000 millones con los 27 países de la OE. Y no queremos cambiar esta situación. Queremos seguir con los mercados abiertos. ¿Qué pasa? Que estos acuerdos con Canadá, con Noruega, realmente son acuerdos sobre bienes. No sobre servicios. Gran Bretaña, más que 80% del PIB de Gran Bretaña está en el sector servicios. Muy por encima del promedio europeo, que anda por 67. Y que, claro, un acuerdo de bienes no nos da lo que queremos. O sea, necesitamos también un acuerdo sobre servicios. Aceptamos plenamente que no vamos a tener el mismo acceso al mercado único que hemos tenido en los 40 años de ser socios. Lo aceptamos. O sea, ser socio conlleva derechos, pero también lleva obligaciones. Y no vamos a tener las mismas obligaciones. Entonces, no buscamos los mismos derechos. Pero la comisión dice, estos son lentejas. O podéis ser Canadá o Noruega. Lo que estamos diciendo es que no. La relación comercial es tan estrecha, la relación en temas de defensa, de investigación. Hace un par de semanas, hablando con el rector de la Universidad de Barcelona, me decía, 40% de los papeles, de los estudios que salen de su universidad en temas de medicina y ciencia, 40% se hace en colaboración con una universidad en Gran Bretaña. No queremos perder esta relación. Pero aceptamos que no vamos a tener los mismos derechos. ¿Cómo se podría solucionar esto? Francamente, con un traje a medida. Esto es lo que se hace con todos los acuerdos comerciales. Con Corea tenemos un acuerdo especial sobre el tema de los coches. Porque interesa a Corea, interesa a la OE. En Japón, con Japón, tenemos un acuerdo que permite la regulación en cooperación en temas de servicios financieros. ¿Por qué no podemos tener lo mismo? Esto es una cosa política. Los políticos en cada banda, en cualquier acuerdo comercial, tienen que establecer sus prioridades. ¿Qué alcance quieren para un acuerdo comercial, de libre comercio? Esto es un tema netamente político. Está claro que ahí no todos los servicios van a entrar. Está claro que ahí no vamos a conseguir todo lo que queremos. Pero esto es, insisto, un tema netamente político. En la CITI, bueno, efectivamente, vamos a tener el derecho de lo que Juanjo... Vamos, hablando del passporting, que es el derecho automático de la ficha bancaria. Por supuesto, esto no va a seguir en el futuro. Pero tampoco tenemos que ser... O sea, cada año, cada año hay préstamos de la banca de Londres a empresas europeas muy por encima del PIB de España. Bastante más que un trillón de euros. Bastante de un billón de euros, perdón. Interesa a las empresas no tener acceso a esta fuente de financiación. La mitad, la mitad de la deuda que las empresas europeas emiten se hace en Londres. Y más que la mitad en temas de capital, acciones. Y luego la CITI, estamos hablando de cifras que realmente son solamente en derivados la cifra de negocios cada año, anda por casi 400 veces más que el PIB de España. O sea, todas las empresas, todos los fondos de pensión de España, todos los fondos de seguro tienen su dinero ahí. Según el Banco de Inglaterra, hay 30.000 europeos que tienen una póliza de seguros con una empresa de la CITI. Y por cierto, esta empresa puede ser China, puede ser Suiza, pero yo creo que se trata de llegar a un acuerdo sensato. Y ahí la expresión me gustó mucho, tela para cortar. La verdad es que queda poco tiempo. Es cierto, es cierto que lo que vamos a hacer es incorporar esto ahora mismo. El Parlamento británico está discutiendo este tema. Vamos a traspasar todo el acervo comunitario, todas las leyes a la legislación británica. Entonces, en el momento de salir, vamos a seguir cumpliendo con la normativa europea. Y Teresa me ha dicho claramente que no vamos a bajar los estándares, no vamos a bajar lo que son los niveles de... Vamos, esto yo creo que las empresas, las empresas son los actores principales que están presionando al gobierno para seguir respetando la normativa europea, porque quieren tener, quieren seguir teniendo, cumpliendo con la normativa europea, tener acceso al mercado europeo. Y yo creo que es muy conocido que en muchos ámbitos nosotros, o sea, en Bruselas, lo siento, es un tema técnico, pero Gran Bretaña, Reino Unido, siempre en Bruselas hemos insistido en aprobar la legislación por regulación y no por directiva. Porque la regulación permite a los países ir más allá de la normativa. Esto lo hemos hecho con niveles de capital. Nuestros bancos tienen los niveles de capital más altos de Europa. Exigencias de liquidez, habla con Santander, Santander está sabadell, están mucho más a gusto en España porque francamente se exigen menos. Entonces, yo creo que yo, o sea, que Teresa me lo ha dejado claro. Queremos siguiendo, vamos a seguir cumpliendo con la normativa en política industrial, política de competencia, cuando nos vayamos. Yo creo que esto, de verdad, es que es un punto muy importante. Y luego, aquí entramos en temas políticos. Segundo referéndum, no lo veo, no lo veo. La verdad es que el país ya está dividido. Debedirlo más, tampoco hay tiempo. O sea, no vamos de aquí a poco tiempo, a diez meses. No hay tiempo. Y no hay, como decías, no hay ningún partido político, quitando el partido nacionalista escocés y los liberales que están diciendo, no, tenemos que votar otra vez, segundo referéndum. Desde luego, el partido labarrista no está por la labor. Sencillamente no lo veo, no lo veo. Entonces, más cosas que entramos en temas muy complicados. Es cierto, es cierto que tenemos otra cultura de regulación. Es cierto, es más ex post que ex ante. O sea, pensamos que es más fácil para las empresas. Entonces, yo creo que vamos a seguir cumpliendo, pero realmente nuestra forma de medir las cargas burocráticas es, o sea, en la práctica, no es ex ante exigiendo unos estándares, es sobre resultados. Y esto es cierto que para, vamos, para Bruselas, ahí encontrar un punto de acuerdo va a ser complicado, porque no es la cultura que tiene Bruselas de regular. Pues has tocado tantos temas que voy a dejar espacio para el intercambio, o el debate, pero realmente, chapó, has sacado todos los temas importantes. Bueno, yo creo que primero se ha mojado, si puedo emplear la expresión en esta primera parte, porque es muy complicado. Supongo, Bill, lo diplomático y lo técnico, que ese equilibrio en tu papel no resulta todavía fácil, seguro. Yo creo que lo más relevante, antes de abrir la palabra a quienes estamos y verlo, es que lo último que debiéramos de hacer, entiendo, es demonizar el maniqueísmo de los buenos y de los malos, porque es una cosa mucho más complicada que todo eso, y buscar el sentido común que en una negociación conduce a intentar encontrar términos intermedios. Pero yo creo que algunos extremos que has planteado, si realmente se expresan así en la negociación, tienen que dar frutos. Pero el resumen es que hay que hacer un traje a medida. No hay un modelo conocido, porque hemos citado estos dos, pero se hablaba de Singapur y de otras. Bueno, los universitarios siempre tendemos a abrir escenarios que suenen originales y no que sean realistas. Y yo entiendo que el resumen es que va a tener que irse a una dimensión ad hoc que, sin embargo, no puede ser el estatus actual, pero tiene que tener singularidades que justifiquen verlo desde ahí. ¿Y quién va a dirimir eventuales controversias a partir del momento que reseteemos, Bill? Es decir, el Tribunal de Luxemburgo, no porque es una institución europea, no porque desconfíéis, entiendo, de Luxemburgo, pero imaginemos que hay una controversia de esa naturaleza o una controversia entre una empresa operadora europea y una empresa británica. Hay una vertiente de justicia privada, pero si envuelve a todos los ciudadanos ingleses residenciados aquí y a todas las empresas británicas residenciadas aquí, se les va a aplicar íntegramente el derecho europeo, porque se basa en un criterio de territorialidad. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar? Pero este es el tema, y lo que acabas de decir, cualquier problema que tengan las empresas británicas o los ciudadanos británicos en Europea cae bajo la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo. Pero esto estamos hablando de un extremo. Antes de llegar a un caso de conflicto, tienes que tener una forma de arbitraje, de solucionar. O sea, en temas de comercio internacional es cierto que ahora mismo está en la prensa el tema de Boeing y Airbus, pero no son muchos casos que llegan a este extremo. Entonces, yo creo que con voluntad política no veamos tan complicado llegar, tendría que ser sector por sector, pero llegar a un acuerdo sobre una estructura, un panel, o sea, la palabra que queráis, pero una forma de tener un árbitro independiente sobre cualquier disputa y luego aceptar lo que diga este árbitro. En caso que no, efectivamente, sí llega a la justicia a un nivel superior. Pero esto yo creo que está por discutir. Insisto, en temas de bienes ya hemos dicho que vamos a seguir cumpliendo con la normativa. El caso va a ser más complicado en temas de servicios. Esto es cierto, pero volviendo a lo que decía antes, la gente ve la Citi, mucha gente en España ve la Citi como piratas. La Citi lo que ha hecho en los últimos 10 años es endurecer su normativa, o sea, exigir más a la banca. Y ha captado más negocio en los últimos 10 años que, claro, en parte porque sí pone el listón muy alto. Entonces, llegamos a un acuerdo para, en casos de disputa, llegar a un acuerdo. Yo creo que es el tema con diferencia más espinoso. Perfecto, Bill. ¿Podemos abrir el debate a cuestiones que queráis plantear? Es el momento, así que, ¿quién se anima a abrir? Bye. Me pregunté luego aquí una segunda. A ver, Archaldomucio, es un tema que tiene muchas aristas, y además es que voy a plantear rápidamente tres cuestiones al señor Murray. En primer lugar, querría plantear la posibilidad de que una iniciativa legislativa popular obligase a la Cámara de los Comunes a plantear el segundo referéndum y si una mayoría de parlamentarios vota a esa favor, ¿qué ocurriría en su opinión? La segunda cuestión es acerca de los funcionarios británicos de la Comisión o de todas las instituciones del ámbito europeo, de la Unión Europea, si nos podría cuantificar su número y qué va a ocurrir con ellos. Esa sería la segunda cuestión. Y la tercera y la última sería, por mi parte, el tema de Irlanda del Norte, que usted al final no lo ha tocado. En una conferencia que dio hace exactamente dos días en Bilbao el ex primer ministro Berti Ahern, el martes, nos planteó la siguiente cuestión, de que ellos, los irlandeses del sur, jamás van a plantear que se vuelva a poner una frontera física entre ellos y Irlanda del Norte. ¿Qué le parece esa opinión del señor Ahern y cuál sería su visión al respecto, Oscar Casco? Bueno, voy a empezar con la pregunta que no tengo ni idea de la respuesta, o sea, la segunda de memoria. De verdad es que no sé cuántos funcionarios británicos hay en Bruselas. También está complicado porque hay muchos profesores de inglés que son funcionarios, que son británicos, los funcionarios que quieren pueden seguir trabajando en la comisión. ¿Qué posibilidades van a tener de subir de categoría? No las. Pero que parte de las negociaciones se centraban en quién paga las pensiones de esta gente. Hemos asumido plenamente nuestras obligaciones en cuanto a contribuir a sus pensiones futuras. Entonces, pagamos, creo que en términos netos, unos 12% del presupuesto europeo. Entonces, vamos a contribuir prorata a sus pensiones. Yo de verdad, o sea, que no veo posibilidad de que opinión personal, que el Parlamento británico va a votar en favor de un segundo referéndum. O sea, que la mayoría de los diputados es público, no son partidarios de Brexit, la mayoría. Una mayoría puede que aplastante. La Cámara de los Lores, desde luego, está claro que está en contra. Pero yo creo que, para volver a lo que decía antes, el país ya está tan dividido. O sea, ¿qué pregunta vas a plantear? ¿En qué términos vamos a seguir siendo socios? ¿Podemos garantizar que vamos a seguir en las mismas condiciones? ¿Qué pregunta vas a plantear en el referéndum? La verdad es que no lo veo. No lo veo. Y luego, Irlanda del Norte, ¿no? Plenamente de acuerdo con Berti Aern. No queremos una frontera física. Que yo creo que uno de los grandes logros en la negociación era el compromiso de las dos partes de evitar esto. ¿Cómo se evita? Pensamos que hay formas. Pensamos que hay maneras de evitar esta frontera. La gente habla de que, pero vamos a ver, vais a tener otro sistema fiscal. Pero ya tenemos otro sistema fiscal. El IVA en Gran Bretaña no es igual que el IVA en Irlanda del Sur. Y no hay frontera física. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, hay el tema de la regulación, si las empresas en Irlanda del Norte van a seguir cumpliendo. Pero insisto, con voluntad política yo creo que puede llegar a un acuerdo. La verdad es que no interesa a nadie volver a tener una infraestructura en la frontera con los dos Irlandas. Irlanda del Norte todavía es una sociedad que todavía tiene cicatrices. De casi 4.000 muertos de la ira. Cualquier persona que vaya a Belfast va a ver todavía una ciudad dividida. Yo creo que no interesa a nadie volver a la frontera física. Sí, Arracha León. Más que una pregunta, una reflexión. Desde el punto de vista de un europeo no británico, obviamente, yo me sumo un poquito a la reflexión inicial de Juanjo en el sentido de que me cuesta el ver las ventajas que el Reino Unido puede obtener de salir de la Unión Europea teniendo en cuenta el estatus que ya tiene dentro de la Unión Europea, el cheque, etc. Yo sé que podemos estar ridiculizando o al menos esquematizando mucho esa situación, entre comillas, privilegiada del Reino Unido, que posiblemente igual lo de privilegiada es excesivo. Estamos aquí también en un territorio donde a veces no se entiende algunas de nuestras propias posiciones dentro de España, concierto económico, etc. Por lo tanto, tampoco voy a entrar ahí. En cualquier caso, sí que yo, por razones profesionales, me muevo bastante en Bruselas. El espíritu en Bruselas es, vuelvo a decir, posiblemente caricaturizando la situación, los británicos quieren una unidad de mercado, pero no quieren una Unión Europea política y realmente que tome decisiones como en otros aspectos que no sean puramente de mercado. Y hasta el punto que, bueno, pues que incluso por algunos hasta puede ser considerado como una especie de submarino americano en Europa para evitar una mayor unión política. En cualquier caso, dejando esas caricaturas aparte, esa visión yo creo que sí que existe en Europa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes que también para los negociadores europeos, para Barnier en particular, se plantea un problema político muy importante a la hora de ver qué solución se toma con el Reino Unido. Porque si la solución es muy satisfactoria, el riesgo de contagio internamente es muy importante. Por lo tanto, si de alguna manera hay un cierto freno a buscar una buena solución. Porque como se busca una buena solución con el Reino Unido, ¿qué puede pasar con los daneses? ¿Qué puede pasar con otra gente? Salvo que Europa sea capaz de ofrecer a los que nos quedamos dentro algo diferente. Que a mí la única alternativa es que ese algo diferente tiene que ser más Europa. El Reino Unido se va, llegamos a un buen acuerdo con ellos, para ellos y para nosotros, y ahora lo que os ofrecemos a vosotros es más Europa, más integración. Una Europa mucho más política. Ahora, yo no sé si en este momento el horno está para esos bollos. Ya, 100% de acuerdo. O sea, el Reino Unido va por motivos políticos, por motivos políticos. O sea, tuvimos un referéndum dos años después de entrar, hace 40 años. Este problema viene de lejos. Vamos, se ganó por 67%, pero uno de cada tres personas en este referéndum del 75 votó en contra. Lo que voy a decir no es un tema que salió en el debate, en la campaña sobre el referéndum. Pero realmente, David Cameron lo ha dicho públicamente, y George Osborne, el ministro de Finanzas, también, que después de la crisis que sufrió los países, realmente de la Eurozona, porque el Este no ha tenido países como Polonia, no han sufrido la misma crisis. Entonces, ellos lo han dicho en muchos foros, que estaba claro que Europa tenía que ir a más integración para sobrevivir a la próxima crisis. ¿Qué implica esto? ¿Implica la Unión Bancaria? ¿Implica más la integración fiscal? Esto estaba claro. Para sobrevivir, Europa tenía que ir a más integración. Y que con el tiempo esto iba a llegar la Unión Política. Es imposible que el público de Gran Bretaña hubiera aceptado esto. Entonces, yo estoy de acuerdo. O sea, que Europa tiene un camino. En España, de verdad, es impresionante, después de la crisis que ha sufrido España. La gente todavía son pro-europeos de una forma increíble. Pero Europa, de verdad, tiene problemas, tiene problemas políticos. ¿Cuánta gente realmente entiende la forma de funcionar de Bruselas? O sea, los arquitectos Monet y Schumann decían estamos creando algo para la élite, porque tenemos prisa. Con el tiempo, estas estructuras tienen que volver más simples, más democráticos. No sé si francamente se ha conseguido. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el fondo del tema eran temas políticos, no temas económicos. ¿Qué posibilidad de contagio? ¿Qué otros países? Insisto, aceptamos que no vamos a tener los mismos derechos. Lo aceptamos. O sea, Europa tiene obligaciones y tiene derechos. No vamos a tener las mismas obligaciones, no vamos a tener los mismos derechos. Lo aceptamos. De verdad, o sea, no quiero hablar de un... Acabas de mencionar países del norte. ¿Nosotros? O sea, veo los informes que salen de nuestras embajadas en estos países. No veamos este riesgo de contagio, pero aceptamos que es un argumento totalmente válido. Y si esto está condicionando la actitud de la comisión, pues tenemos que afrontar esta realidad. Yo personalmente creo que es un poco un mito. No veo que el único país podría ser Italia. ¿Podría ser Italia? Pero yo creo que el caso italiano no tiene nada que ver con el caso británico. Estamos hablando de un país que en términos per cápita no ha crecido en 20 años. Estamos hablando de una producción industrial que está por debajo de los niveles del 2000. O sea, yo creo que Italia tal vez su problema es con el euro más que con Europa. Pero son argumentos, por supuesto, respetables. Yo personalmente dudo que hay otros países en la cola. Hola, buenas. Partiendo que no tengo mucha idea de esto, porque soy estudiante, estoy estudiando, voy a hacer la siguiente reflexión y me gustaría que vosotros dos me dijerais cuánto acertado estoy. Es decir, el ejemplo que has puesto antes sobre el fútbol, me gustaría volver a ello y decir, por ejemplo, que el FC Barcelona, como reside en Cataluña, quieren ejercer su derecho democrático de hacer el referéndum, de estar en España o no, o fuera de España. Entonces, digo, si en caso de que en Cataluña hubiera ese derecho democrático y salieran de España, el FC Barcelona estaría dispuesto, o estaría dispuesto y él querría jugar en la Liga Santander y haciendo el símil con Gran Bretaña, sería que querría tener esas ventajas económicas y jurídicas, pero después, desde la base un poco egoísta, porque también tiene sus beneficios estar fuera de España, porque así tendría que, pues no sé, tendría sus derechos más ventajistas que estando en España. Pero, claro, luego, a lo que reside en cuanto a la Champions, fútbol, todas las competiciones y demás, está en la Liga Santander. No sé si me he explicado bien. Yo sí, esa va para el futbolero. Pero antes que eso, el problema va a ser si los ciudadanos europeos van a ocupar plaza de extranjero dentro de los cuatro extranjeros que pueden jugar en alineación. El primer problema es un Bosman bis, donde hay que analizar, como ya se hizo con los comunitarios B, y aquí tuvimos a Nihat Turco, que fue el primero que estrenó la condición de que una vez que entraba en el mercado europeo no se le podía discriminar y, por lo tanto, no podía ser tratado como extranjero. El primer problema va a ser qué hacemos con el Arsenal, que ha jugado esta temporada cinco partidos con ningún inglés y ocho europeos, por ejemplo, y otros clubes también. Esos pasan a ser extranjeros si aplicamos la máxima que estamos planteando. En las competiciones internacionales no estamos dando de banderas de Estados, sino la UEFA, la FIFA y las federaciones nacionales son entidades de derecho privado. Mónaco es un país que juega en la liga francesa, en Gales posibilita jugar en la liga británica sin ningún problema. No hay, desde ese punto de vista, ningún inconveniente legal para que si el Barça, perteneciente a una Cataluña independiente, deseara seguir jugando en la liga de fútbol profesional española y ese fuera el deseo del resto, no hay inconveniente jurídico ni norma de imperativo cumplimiento que lo imposibilite porque es factible. Por ahí no habría un problema, ojalá todos los problemas fueran de ese tipo en Cataluña y en el Brexit, porque también ahí el negocio va a interesar por encima del sentimiento y el negocio va a hacer que no se devalúen las ligas cerrando a esa vertiente. Es tan sencillo como un acuerdo privado, ni siquiera de la comisión con negociadores como Bill, eso se resuelve mucho antes. Es mucho el negocio económico que está en juego y como son entidades abiertas, donde lo último que importa es la nacionalidad, sino la camiseta que se pone el jugador o la jugadora, no va a haber ningún problema, seguro. Pero es buena pregunta, porque son dos sentimientos en frente. Perdona. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una reflexión también al respecto. Todas las respuestas que se han ido dando son como solución al problema originario, que es el referéndum evidentemente a la sociedad del régimen. Son respuestas técnicas que tienen que dar turistas, economistas, diplomacia para negociar todos los tratados de cómo se quedaría. Pero no puede ser que responda a una corriente que ha estado arrastrando Europa, sobre todo a lo largo de personas, que son las que prácticamente han desencadenado en todo el Reino Unido el problema con la inmigración. Yo creo que el problema de la inmigración ha sido quizás el detonante de toda esta ruptura y lo que ha conmocionado. Digo conmocionado porque al final, como bien decía Juanjo, el procedimiento democrático directa, en el voto directo que a veces se nos escapa a lo que piensa el ciudadano de cualquier pueblo de Inglaterra o de cualquier pueblo de España, incluso de Italia o de Francia, se nos escapa a esas grandes reflexiones que hacemos y son reflexiones mucho más sencillas de todo lo que nos puede ocurrir. Entonces, no puede ser que ese movimiento de anti-invigratorio que hay, que se ha vivido de forma interesante o muy fuerte en todo el Reino Unido, donde quizás la política ha aprovechado ese fácil discurso para que le vaya bien a las encuestas, igual en Francia, igual en Italia, igual en Austria, igual en Bélgica, donde quizás esa lucha agravado por el problema de Siria y por todo el problema que hemos tenido en Europa, como tal, como el problema de los recogidos, puede ser que sea el detonante, ¿no?, que haya amado todo ese pensamiento simple de un ciudadano que no tiene más problemas que el que tiene y que ve, en el que viene de fuera como alguien que le va a quitar no solamente su pan, sino también el de sus hijos. En España también estamos viendo ese mismo debate y ese mismo problema cuando algunos utilizan la gente que viene de fuera, que son los que no... La RGI, en Euskadi, hemos vivido ahora, hemos vivido otro problema de inmigración y eso se puede extrapolar a cualquier país de Europa, ¿no? Quizás estos problemas que son mucho más sencillos desde un punto de vista sencillo de la persona que va a votar, puede ser quizás el detonante de todo lo que no está pasando, que ha pasado con el Brasil, y puede ser, lo que han comentado antes, un ejemplo para otros países, y los países nacionalistas, perdón, los partidos nacionalistas de estos países, su lema básico es la salida a Europa para conseguir que no llegue gente de fuera a sus países. Entonces, ¿cómo se puede afrontar? Es buenísima pregunta y cuestión que no haya salido, ¿no? Sí, muy buena pregunta y complicada. Opinión personal. O sea, opinión personal estoy de acuerdo. O sea, que yo creo que ha jugado un papel importante en la votación del referéndum. Y que realmente yo creo que es cierto lo que decía Juanjo, que si tú miras el porcentaje de migración Reino Unido, está más o menos en el promedio europeo. ¿Qué pasa? Yo creo que ha sido muy concentrado en los últimos 10, 15 años. O sea, cuando entran Rumanía en Bulgaria en el 2004, España, como la gran mayoría de los países europeos, pedieron un periodo de transición para no aceptar gente del este de Europa. Gran Bretaña no. Desde el primer momento aceptamos la entrada sin restricciones a esta gente. Entonces, yo creo que estamos hablando de un proceso que ha sido muy concentrado en los últimos años. Hay datos, o sea, 40% de la población de Londres nacieron fuera del Reino Unido. Pero yo creo que Londres votó para quedarse en la UE. El problema se ha dado en los pueblos pequeños del norte de Inglaterra. Ahí ha habido un voto masivo. Es muy interesante. O sea, que hay gente que ha hecho correlaciones. No siempre estos pueblos han tenido una población de inmigrantes fuerte. Es la percepción. O sea, que hay muchos pueblos que votaron en contra para salir, que tenían muy pocos inmigrantes. Pero era su percepción que su pueblo se está... Es cierto que en muchos pueblos pequeños ha habido problemas en el tema de sanidad, en el tema de educación. No había plazas libres en colegios. Esto es cierto. Entonces, opinión personal es que ha jugado su papel en la votación. Pero vuelvo a repetir lo que decía antes. Esto... O sea, tuvimos otro referéndum hace 40 años. Europa realmente ha sido un motivo de debate constante en Gran Bretaña. Está claro que la mayor parte de la prensa en Gran Bretaña no es muy proeuropeo. Esto ha condicionado muy mucho. Por eso estoy hablando, por supuesto, aquí a título personal. Ha tenido un papel, una influencia en el debate. También yo creo que el debate político, el lenguaje político en Gran Bretaña ha cambiado mucho en el último año, 18 meses. Nadie, nadie ya habla de restricción de inmigrantes. La palabra es control. O sea, restricción. Vamos a seguir siendo un país abierto, claramente un país que necesita gente de fuera. No puedes cambiar un país. Somos un país abierto. Pues yo soy escocés. Escocia tiene 5 millones de personas. Y hay un millón de escoceses trabajando en Inglaterra, que es otro país. No es Escocia. Están fuera de su país. Entonces, yo creo que vamos a seguir siendo en Reino Unido un país abierto. Pero así el gobierno está pidiendo más control sobre la entrada de inmigrantes. Esto es inegable. Me parece que es el debate que además salió hace tiempo. Y yo agradezco tu franca sinceridad, porque efectivamente con Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre, Bulgaria, Rumanía, el único Estado que no puso un periodo de decadencia fue y llegaron 800.000 polacos, que hacen un excelente trabajo, porque vosotros quisisteis, entiéndeme la expresión. Es decir, que el problema no se generó porque hubo una entrada y un aluvión, sino porque había necesidad de una mano de obra, básicamente en puertos y en todo ese contexto. Pero ahí ha habido, y de hecho fue una de las cuatro cosas que David Cameron llevó antes de, en ese simulacro de negociación lamentable, también desde Europa, donde Cameron amenazaba con llevar adelante un referéndum, que por cierto adelantó un año, porque franceses y alemanes le dijeron tú no haces un referéndum en el año en que yo tengo elecciones. Y luego fue el referéndum en la misma semana en que hubo elecciones en España. El peso negociador de unos estados y otros es... Pero ese año de adelanto también frenó la posibilidad de un análisis algo más calmado. De todo lo que pedía Cameron para decir voy a volver como el CIS campeador, diríamos aquí, y voy a decir a todos ahora votemos, uno de los temas era inmigración y derechos sociales. Entonces fue uno de los temas que polarizó, pero yo no creo que era el problema que tenía el Reino Unido con respecto a Europa. Pero también por vuestra presencia en Europa, la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que provocó la silla vacía en el inicio, argumentabais que 48.000 millones de euros, el 53% de la política comunitaria del presupuesto se lo llevaba casi todo a Francia, pero cuando empezamos a importar vacuno argentino reclamasteis que hubiera medidas proteccionistas. Desgraciadamente, cuando nos sacudió, y os sacudió el terrorismo, demandasteis lógicamente que sin estar en Schengen las listas que se manejaban en clave de Interpol llegaran. Es decir, al final, de la EFTA, que fue el modelo alternativo a la Unión Europea y del que salisteis siendo fundadores de la EFTA ahí, habéis hecho el camino inverso. Y la pregunta, yo la pregunta que me hago no es con reproche, es decir, si habéis logrado un estatus tan veresi, tan especial, tan propio, y si incluso el componente de la inmigración, que es un tema clave, realmente no es el problema, porque también habéis logrado una excepción a la aplicación de los derechos sociales de la Carta respecto territorialmente allá. ¿Era necesaria una catarsis desde quien lo convocó? ¿Realmente había un debate existencial sobre la pertenencia a Europa o había un juego de equilibrios que es lo que hacen todos los gobiernos? Porque el egoísmo estatal y lo intergubernamental prima. Los ciudadanos somos los que pensamos en alma europea. Los gobiernos no. Tampoco el británico, pero tampoco el español ni el francés. Es, Macron hace, como Filippen hace años, excelente discurso, con una mano hace así, con otra hace lo contrario. Es evidente. No sois diferentes que el resto. Y la pregunta es, ¿por qué? Teniendo un estatus privilegiado, porque sois excelentes negociadores, dais ese paso. Perdóname, que es una pregunta más existencialista. Pero pragmáticamente, logrando lo que habéis logrado, estar dentro o estando fuera, no entiendo cómo complicarse la vida así, de verdad, pero... La verdad es que, o sea, voy a repetir lo que decía antes, o sea, que el debate sobre el tema europeo viene de lejos en Gran Bretaña. O sea, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, en los últimos 10, 15 años, ha habido un temor cada año que el Parlamento británico iba a rechazar el presupuesto europeo. O sea, el estado de ánimo ahí, realmente, nunca ha pasado. Por supuesto, nunca ha pasado. Ha habido amagos, ha habido posibilidades, pero dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, había el temor de que habrá una crisis, porque el Parlamento británico va a rechazar el presupuesto europeo. Y que yo creo que el debate en Gran Bretaña tiene raíces muy profundas. Es muy difícil decir que ha sido tema A, tema B, problema A, problema B. Que hemos tenido un estatus especial. Somos una isla. Entonces, el tema de Schengen, por la fuerza, tuvimos que tener un sistema diferente. Pero en todos los temas relacionados con la seguridad, la defensa, estamos totalmente involucrados. De hecho, está habiendo ahora negociaciones no públicas en defensa de mayor vinculación, no sé si el otras atlántico tendrá algo que ver, que antes del Brexit. Yo creo que llevan tiempo. En el tema de defensa, llevan esto, también nosotros siempre hemos defendido el papel de la OTAN, más de montar estructuras paralelas. Entonces, ahí, de verdad es que es cierto lo que dices, que hemos tenido una relación especial porque somos, en muchos sentidos, un país distinto. Igual que Dinamarca. Suecia dice que tiene una serie que no tienen. O sea, que Suecia, al final, va a tener que formar parte del euro. Pero que, no, el debate en Gran Bretaña tiene raíces profundas. Es muy complicado identificar temas que explican. Yo creo que un referéndum era en un momento inevitable. O sea, que, francamente, yo creo que era inevitable. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va referente a lo de la democracia, que, bueno, cada territorio, pues, la votación es diferente, Por ejemplo, en Escocia, salió que estaban a favor de quedarse en la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con Escocia de aquí en adelante? ¿Habrá más nacionalidades por independizarse dentro del Reino Unido? ¿Se ve en tela de juicio que Reino Unido se mantenga unido, valga la redundancia? Y otra pregunta es, si un cambio de tal calibre, no, como salir de la Unión Europea, cambiar la Constitución, ¿no crees que debería de tener más apoyo que simplemente el 50% más un voto? Gracias. Bueno, Escocia necesita, no tenemos Constitución. Escocia, para montar su referéndum, necesitó, necesitaba el apoyo, la luz verde de Londres. Tendrían que tener la luz verde de Londres para repetir. No lo han pedido, no lo han pedido, yo creo, porque saben que no lo van a ganar. En estos momentos no lo van a ganar. O sea, el apoyo, la independencia en Escocia ha bajado, ha bajado un poco. ha bajado de 45 a 40%. Entonces, esto es una cosa política que Edimburgo tendría que negociar con Londres, pero que no lo van a convocar si no piensan que lo vayan a ganar. En el discurso político del Partido Nacionalista están ya bajando el listón, no vamos a tener un referéndum de aquí a X años. Entonces, en el corto plazo no veo este referéndum. Y la cuestión de las mayorías a la hora de una solución de discontinuidad histórica, es decir, la exigencia, no sé, como pedimos a Montenegro, 50% de participación, 55% de mayoría para ser independiente, ese tema, Bill, que es un tema recurrente no británico, un tema en democracia, un planteamiento en democracia un voto más vale más que un voto menos, pero ese es un debate abierto siempre. en Canadá ya tienes que tener el voto positivo en cada provincia. Esto es novedad. O sea, que se podría cambiar, o sea, veo difícil si hay un segundo referéndum en Escocia hablar de umbrales porque no ha habido, pero que efectivamente, o sea, que ¿quién puede votar? ¿quién no puede? de votar que son temas, o sea, todos los escoceses trabajando en Inglaterra no tenían el derecho de votar. Estos, hay peticiones para si hay otro referéndum que estos quieren votar. Supongo que la mayoría va a votar para quedarse unidos en el Reino Unido, pero no lo sé, no lo sé. Yo tengo una inquietud y es que no habéis hablado todavía de la relación que va a haber entre el euro y la libra extendida. Yo creo que es un tema importante porque de momento ya estamos viendo que la libra con respecto al euro se ha depreciado, pero la tendencia cuál va a ser llegar al momento de que ya no baje más o abri más bajo y que luego empiece a subir o desde vuestro punto de vista hay que tener que llevar un poco más las experiencias que yo y cómo lo veis ese tema. Hombre, la libra ha recuperado bastante terreno, bastante terreno, sí, sí, sí. Si lo mides por país, es una medición de economistas, ha subido en términos, lo siento, en términos reales ha subido aún más. Nadie sabe lo que va a pasar con el tipo de cambio de cualquier moneda, ni mañana ni de aquí a tres años. Hace un año todo el mundo hablaba de que el dólar iba a bajar. Ya con una política fiscal que está metiendo mucha presión en la máquina y con un banco central que está deseando subir tipos, todo el mundo piensa que el dólar ya va a subir. Nadie, sabe. O sea, que yo creo que las mayores fortunas que se ha perdido en el mercado son apuestas para el tema del tipo de cambio. Esto depende de la fuerza de cada economía. Es decir, que no se va a ampliar como herramienta política una devaluación para ser más competitivo. Teresa Mella amagó algo tanto en eso como en la cuestión del impuesto de sociedades, ¿no? Haciendo ver que, digamos, la descapitalización que pudiera llegar a representar una salida societaria la tratara de amortiguar minorando la carga impositiva para ser atractivo. Yo creo que no veía claro ese mecanismo pero lo dijo y no lo ha vuelto a comentar. no sé... Pero no controla la política monetaria. Está con el Banco de Inglaterra. Luego, la verdad es que no estoy de acuerdo. Cuando llegó al poder el compromiso de Gran Bretaña era bajar los tipos de impuestos de sociedad a 17%. Ahora mismo están 20%. Ella decía que no, no va a bajar más allá del 19%. ¿Qué pasa? Y otra vez, lo siento, entramos en detalles técnicos. Nosotros en Gran Bretaña casi no tenemos deducciones ni para las personas físicas, no pueden deducir los intereses de las hipotecas ni para las empresas porque estos son distorsiones que realmente afectan de una forma lo que estás haciendo es distorsionar el mercado. No tenemos deducciones casi en impuestos de sociedades. Entonces, si el tipo nominal está por 20%, el tipo efectivo está en 20%. España tiene un tipo efectivo de 8%. Tiene un tipo nominal mucho más alto pero las empresas en España pueden deducir muchos conceptos que ya, que en Gran Bretaña... O sea, yo creo que engaña mirar tipos tipos nominales. O sea, no creo que, de verdad, es que todos los países europeos tenemos un problema de las finanzas públicas a largo plazo, cómo financiar la salud, la educación. veo muy complicado que vamos a entrar en una política fiscal, una competencia en esta materia. La causa principal o en el fondo de COSPAYA y de la Unión Europea, porque como ya ha dicho una de las personas que están aquí, yo sí pienso, bueno, muchos pensamos que sí teníais un trato especial, entre comillas. Puede ser muy especial o poco especial, pero es especial. O sea, habéis seguido con la misma manera. habéis logrado algunas otras cosas que se mantengan. Entonces, en el fondo, nosotros no entendemos cómo, con esas condiciones, es como si tienes un hijo en casa que le das todo, que le das paga, que tiene la vacuna, y luego te dicen, oye, que me voy, que me voy porque no estoy aquí, o sea, es un problema de idiosincrasia del pueblo británico. Le pregunto por qué, claro, por el problema de su vida, ¿no? Seguís manejando palimieras, por el derecho, seguís con los mismos en chulos, o sea, es un problema de que vosotros cuando decidís algo, lo decidís, caiga quien caiga, porque claro, ya se está viendo un poco que mucha gente está en contra dentro del mismo Reino Unido y que vos vayáis de la Unión Europea, sin embargo, usted no reconoce que eso es inviable. O sea, no sabéis darle un pancho atrás, esa es mi pregunta. No sabéis, a pesar de los hechos, porque es como Donald Trump yo mismo, al final soy un poco así, hermano, sigue con lo del muro, a pesar de que sabe que si él pone un muro en la frontera con México, la mayoría de las fuerzas de trabajo que levantan las empresas, que les colectan, que trabajan en Estados Unidos, la fuerza de verdad que sostiene por una parte la economía es mexicana y también de otros países, pero es muy importante. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir Donald Trump con la Melania y con sus hijos para recolectar en la frontera o va a seguir manteniendo a los mexicanos y a otros inmigrantes que viven ahí? Esa es mi pregunta. Vamos a ver que, o sea, que, yo creo que, o sea, no habrá vuelta atrás. Luego, en el tema, o sea, que, ¿qué país gasta más a nivel europeo en ayuda al desarrollo? Gran Bretaña. ¿Qué país está pagando, está cumpliendo con el acuerdo de Cardiff y vamos invirtiendo 2% del PIB en defensa? Gran Bretaña. O sea, que hay muchas cosas yo creo que estamos haciendo que no tienen nada que ver con la Unión Europea que estamos cumpliendo muy por encima de los demás países europeos. Entonces, que, sí, insisto, en el tema del presupuesto europeo, quitas el cheque, quitas el cheque, después del cheque, después. Somos el país, después de Alemania, que en términos per cápita, que hemos contribuido más. y esto me parece normal. O sea, que si Francia pues capta más que la mitad del dinero en la PAC, de verdad, o sea, que bien, perfecto. Pero yo creo que en muchos sentidos, España, porque Santander no está en Italia, porque Iberdrola no está en Francia, porque no han podido entrar. Están en Gran Bretaña porque hemos abierto las fronteras. O sea, que somos un país abierto. Hemos aceptado las empresas de fuera. O sea, que encantados. Que somos un país muy abierto y yo creo que, de acuerdo, te puedes decir, sí, el tema de Schengen, el tema del euro, pero también es una visión parcial. Hemos, creo que hemos sido buenos europeos y que vamos a pelear por nuestros derechos. Faltaría más. Todos los países lo hacen. Todos los países lo hacen. O sea, al final la política es, pues, un tema de intereses nacionales. no estoy de acuerdo conmigo. Pero, disculpa, vamos a, disculpas. Voy a... Hay una pregunta, otra más pedida y... Simplemente... Disculpa para abrirla. Es una cuestión, pero... Simplemente repreguntar algo que ya se ha preguntado y que ha recibido como respuesta una sonrisa pícara. la situación en el Brexit. ¿Qué perspectiva recibe desde los Estados Unidos? ¿De Brexit? ¿Pero en qué sentido? ¿Política? ¿Económica? No, me ha parecido que ha habido una pregunta ya antes si había una cierta influencia desde los Estados Unidos o coincidía con alguna estrategia que le pudiera venir mejor a los Estados Unidos de América. Yo creo que nada. Francamente no creo que esto ha tenido un peso para nada en las negociaciones. Si es cierto que tenemos una relación muy estrecha con Estados Unidos pero o sea nuestras exportaciones van unos 12-13% en Estados Unidos. Casi la mitad de nuestras exportaciones va a la Unión Europea. Está claro dónde está nuestro pan. O sea que de verdad no creo opinión personal no creo que que ha habido influencia para nada o que esto en la gente que ha votado desde luego no ha formado parte del debate más allá de que podemos firmar un acuerdo de servicios financieros con Estados Unidos más allá de esto yo creo que no ha entrado. Dos últimas preguntas pedidas y pasamos a las conclusiones. Bueno yo quería preguntar dos cuestiones la primera respecto a los partidos políticos de Reino Unido del que hemos hablado antes quería poner el foco sobre todo en el partido laborista que perteneciendo y preguntar porque me lo me lo pregunto cómo puede ser que un partido de que de ideología socialdemócrata igual que el SPD alemán o el PSOE en el caso de España o partidos que junto a los partidos democristianos han contribuido a la construcción europea como puede ser que no haya defendido el discurso europeísta en el Reino Unió o que después del referéndum tampoco hayan hecho grandes intentos por solucionar el problema por volver al europeísmo y la segunda pregunta es decía usted que el problema respecto a Reino Unido y Europa era un problema que venía de largo y mi pregunta es si usted cree que el referéndum es la mejor solución para decidir qué hacer con ese problema o si hay otros medios cuando votamos en el primer referéndum en el 75 los laboristas eran de los dos partidos principales el partido más pro-europeo porque pensaban que era la forma de blindar los derechos sociales laborables y que el partido conservador estaba dividido pero la mayoría estaban en contra estaban en contra porque pensaban que iba a limitar las posibilidades del gobierno británico de pues regular la economía según las necesidades insisto somos una economía muy diferente muy distinta el 82% de nuestra economía son servicios no tenemos casi industria ya creo que son 6-7% entonces en el 75 los laboristas era el partido de los dos grandes más en favor de 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 la UE ha cambiado ha cambiado el partido laborista francamente yo creo que todavía en la cámara de los comunes yo creo que la mayoría de los diputados laboristas son pro-europeos ¿qué problema hay? sus votantes no o sea ¿dónde tienen sus escaños? en el norte de Inglaterra en los pueblos estos que decía antes que de una forma masiva votaron para salir entonces los políticos tienen que respetar los deseos y los intereses de sus votantes entonces yo creo que el partido laborista sabe que entre sus votantes la mayoría de la gente creo que era 65% de la gente que dice que votan laborista votaron para salir entonces este es un cambio importante que insisto ha cambiado con el tiempo si un referéndum bueno Suiza los tiene casi todas las semanas hay una tradición ha habido en Francia en los últimos años en Irlanda en Holanda o sea que si ha habido igual no lo sé o sea en Francia el 98% de la Asamblea Nacional votó a favor de la Constitución y el pueblo francés votó en contra y tuvieron que votar otra vez o sea que es bueno buenas tardes quería hacer una reflexión sobre un poco lo que se ha dicho me ha parecido muy interesante todos los argumentos jurídicos económicos pero me ha llamado mucho la atención de que no se hablase nada del sentimiento europeo y de la unidad que somos en Europa paradójicamente ante una decisión que yo creo que se adelantó decenios a la historia los políticos tomaron esa decisión de que esto era Europa ya hace muchos años hemos hablado de Schumann ¿verdad? pero te das cuenta que yo como una persona más no nos hemos enterado de la historia de Gran Bretaña hasta hace muy poco hasta hace muy poco no me he enterado de que el Indies era un tema importante en Gran Bretaña que la batalla de Hastings era un tema importante en Gran Bretaña mientras se siga contando la historia desde cada estado me parece que cualquier referéndum en cualquier referéndum en cualquier estado va a dar una visión estatal se cuenta una historia que es la historia de los estados no se cuenta la historia de Europa y si se cuenta la batalla de Hastings dicen nos invadieron nos invadieron los normandos todavía los ingleses siguen diciendo la conquista efectivamente con esa visión tan estatal de la historia pues efectivamente las decisiones que toman los políticos no están secundadas por ese espíritu europeo que yo creo que es el que tiene que construir esta juventud y paradójicamente pues me iba a una sorpresa porque yo siendo estudiante como muchos de los estudiantes que están aquí empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Winnie Murray yo ahora me he enterado que Winnie Murray era escocés y usted señor Murray si se da un paseo aquí de tres minutos tres minutos encontrará un cementerio inglés a tres minutos de aquí es decir lo que nos ha unido nuestra historia el recito tal y como se cuenta la historia nos desunen nos desunen creo que nos falta una historia de Europa es un poco mi impresión entonces no me extraña que un referéndum en cualquier estado pues dé una visión ante Europa pero en cualquier estado esa es un poquito la reflexión es un epitafio fantástico porque no porque sea un funeral mucho menos aunque no es nada que celebrar hay buenas muchas veces pero la idea era efectivamente europeizar el planteamiento al final entre lo intergubernamental y lo supranacional somos una décima parte de supranacional y un 90% de intergubernamental y así efectivamente nunca emerge o surge un pozo de destilación europeo me parece una reflexión no sé si la compartes bien fantástica porque además el objetivo era no somos en parte responsables del Brexit lo habíamos comentado en más de una ocasión o sea que dentro del guión estaba que hubiera una intervención que planteara de verdad ese ese planteamiento no sé si lo compartes no estoy de acuerdo estoy de acuerdo o sea que yo creo que escucho las conferencias de prensa de cada primer ministro después de un consejo europeo han ganado todos para su país entonces es complicado romper esta dinámica europeizamos el fracaso y nacionalizamos el éxito siempre es igual siempre es igual siempre es igual bajada las ventanillas del avión he sido un gran negociador he logrado lo mejor para la France para Alemania para cuando hay un problema negativo ya lo decías Jacques Delors cómo te vas a enamorar de una idea a la que imputas todos los problemas Europa es el chivo expiatorio del egoísmo de los dirigentes estatales y nos va así también o sea que igual no somos tan diferentes como los británicos en muchas cosas bueno es que erigas Codenoy vamos a cerrar la conclusión es que erigas gracias Juanjo y Bill es muy difícil una palabra sobresalida esta noche es la complejidad analizar la complejidad en su actualidad es muy difícil con los años las décadas ya veremos cómo hemos gestionado este retón y bueno gracias sobre todo a vosotros y a todos que han existido esta tarde mención especial a Nick Greenwood el consul de Reino Unido en Bilbao está con nosotros y como veis muchos alumnos de grado de posgrado de doctorado de Deusto y de la UPV quiero motivaros a seguir asistiendo a este tipo de evento y coger esa tradición si queréis saber más sobre nuestro proyecto y seguir asistiendo a los eventos os invito también a visitar nuestra página web que está Diálogos Europeos pero en inglés European Dialogues estamos en Facebook y en Twitter también y para concluir este acto como mencioné antes quería invitar a una de mis alumnas que está representando a un grupo en la asignatura European Union la Unión Europea que tenemos varios alumnos de diferentes Estados miembros no solo de aquí del País Vasco España pero de Francia Alemania Holanda la República Checa Polonia Suecia Irlanda Reino Unido y de terceros países también de Estados Unidos Canadá Filipinas Australia e India simularon la negociación del Brexit la semana pasada representando una la mitad la Unión Europea la otra mitad el Reino Unido y luego hicieron un análisis un análisis crítico sobre el significado el sentido de este momento para compartir invito a Lucía Zaragueta González y para acabar este acto esta tarde hola buenas pues básicamente salieron conclusiones que se han comentado hoy aquí sobre todo en el ámbito económico fue muy comentado las consecuencias que iba a tener la salida de Gran Bretaña en el presupuesto que realmente la parte económica que aporta anualmente que va a pasar con eso realmente pues ahí va a haber países que van a tener que aportar más aportar menos y eso consecuencias que puedan tener pues pueden ser importantes luego la reorganización institucional la fuerza que tiene institucionalmente el Reino Unido al final por la población que supone en la Unión Europea pues supone que tiene grandes poderes en las tomas de decisiones entonces ese poder que tiene el Reino Unido también ¿quién lo va a tener? Luego también la actitud de la Unión Europea al favorecer o no al proceso porque es lo que puede ocasionar que otros países decidan pues abandonar también la Unión Europea si realmente nos interesa a nosotros facilitar o no ese proceso luego el referéndum como herramienta democrática si realmente es representativo más a cara de generaciones futuras realmente con el envejecimiento de la sociedad el porcentaje de la juventud que es el grupo social que va a vivir en un futuro y debería tener más poder de decisión de lo que les va a ocurrir a ellos si el referéndum al final lo muestra o no luego también pensamos que sería necesario hacer un replanteamiento de lo que es la Unión Europea porque sí que creemos que muchos países están focalizados en el proyecto económico cuando realmente sus inicios fueron un proyecto de paz entonces que realmente los países que estén interesados en quedarse y formar parte de la Unión sean conscientes de los valores y que se crea un proyecto común y luego también algo que no se ha comentado ha sido que esta ruptura de la Unión Europea con Inglaterra o sea con el Reino Unido perdón puede ser un reflejo también de lo que está ocurriendo mundialmente o sea este este tambaleo de la democracia un poco el fracaso de la globalización que se ve que están saliendo pues muchos partidos que están mirando nacionalmente cuando realmente la globalización está ocurriendo entonces pues pues esos han sido un poco los puntos que se abordaron yo creo que sí que ha coincidido bastante muy bien bueno usted de gasta gracias gracias